¡Suscríbete al canal! Pero no te metas conmigo, y mucho menos en mi relación con mis hijos Y Amadeo exigirá la verdad Díselo, Sandy Anda, díselo Pero si ese bebé es mío, es mío Es mío ¿Qué le responderá Sandy? Este lunes en Alma de Hierro, a las 10 Lo que hoy es imposible Mañana Es para siempre Lunes a viernes, 9.30 de la noche Enfrentamiento Yo ya no soy esa chiquilla de la calle a la que usted podría maltratar El remordimiento Es mi padre Es tu abuelo Y una amenaza por cumplir Y a vengar a mi hija de mi hija Cuidado con el ángel este lunes a las 4 Canal de las Estrellas En nombre del amor Romina sentirá celos de su mejor amiga Ten cuidado de poner tus ojos en ella O en otra Que sea capaz de matarte Y Paloma no podrá disfrutar su amor mientras Carlota se lo impida ¿Cuántos pecados se cometen en nombre del amor? Este lunes a las 6 Canal de las Estrellas El fuego en la sangre Una persecución enardecida Y el deseo de justicia Este lunes fuego en la sangre En sus últimos capítulos Y el domingo 2 de noviembre El gran final a las 9 Sentimientos y palabras que se quedan en el aire Emociones que no pueden ocultarse Promesas sin cumplir Que esperan el momento indicado para volverlas realidad Lo que hoy es imposible Mañana es para siempre Lunes a viernes 9 de la noche Canal de las Estrellas Una amenaza Te lo dije claramente Que si no me pagabas de morir Las consecuencias No te atreves a exigirlo todo No hay que enredarte con Julio Y una duda de amor No destruir lo que sentes por él Dale una oportunidad Juro que te amo Lunes a viernes a las 7 La Rosa de Guadalupe Una esperanza viva Lunes a viernes 5 de la tarde Canal de las Estrellas Mi deseo es que todos mis amigos son felices y libres No me dejes sola Que no ves que estoy enferma Ser un gran rockero y conquistar a muchas mujeres No, podría ser mi hijo A cualquier edad se puede vivir un verano de amor Solo déjate llevar Inicia 9 de febrero, 7 de la noche Gracias por ver el video